¡Suscríbete al canal! Mira, la verdad es que la pasamos muy bien. Súper guardiana, ¿no? ¿Qué va a ser guardiana? Bueno, Juana es re cagona, pero es guardiana. Pero esta todavía es chiquita, tiene 7 meses. No, igual sí, para mí va a ser guardiana. Sí, va a ser, va a ser. Son bastante jodidos.